Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Aquí Space, bienvenidos al segundo vídeo, la segunda parte de la torre de los desafíos, modo desafío valga la redundancia y sí, aquí vamos a ver desde el nivel 41 hasta el nivel 45 y al nivel 45 haré un previo porque lo más importante será el principio, pero bueno, cuando lleguemos a ese nivel lo veréis. Así que nada, os dejo con el vídeo ya que utilizo la misma composición que en la parte 1, desde el capítulo 36 o desde el nivel 36 hasta el 40, prácticamente utilizo la misma composición hasta el 45, así que sin más, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿No te lo ofiegues? ¿Suscríbete? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Con el poder de la naturaleza ¿Crees que puedes me detener? ¡Yo deteneré todo! Si te encuentras un gran ¡Toma! ¡Yo deteneré todo! Bueno llegamos ya al nivel 45 Aquí simplemente tendréis que hacer varias cosas Lo primero de todo es que deberéis de marcar la primera habilidad de Nelia en modo auto al 0,2 Porque si no os da tiempo a terminar esta stage es por culpa de eso Porque la tenéis en modo manual Ya digo es el único cambio que hay que hacer aquí Y muy importante el principio Ahora mismo os dejaré el fail Lo que no debéis de hacer Y es que no debéis de estar moviendo El principio es muy importante ¿vale? No debéis de estar moviendo a la party todo el rato Y ni mucho menos comeros esos meteoritos que veis en el suelo Porque os silencian y os quitan mucha vida Aquí os van a lanzar como unos fripbees Y os van a empezar a cesear y van a invocarse unas arqueras verdes Y unas arqueras por así decirlo con el pelo azul Aquí lo que tenemos que hacer es no mover la party Que simplemente 0 Silencia a todo el mundo que rayan Silencia y tanque todo lo que pueda también Y que luego con su segunda habilidad con el tótem Los tengamos a raya Y los alejemos a los enemigos de la backlink Si estamos todo el rato moviendo a la party Como estáis viendo aquí Vamos a morir una y otra vez Así que muy importante no mover la backlink Hasta que os salga al principio Resetear sin ningún tipo de problema Ahora sí que sí os dejo con el buen ejemplo Y mucha suerte porque es un nivel que no es fácil Firm to the ground Firm to the ground Arrobaro Estén Y mucha suerte Enfanny Y mucha suerte Y mucha suerte Y mucha suerte Y mucha suerte Trabajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!